Música De корdeón Y los sexos En generación En generación En generación Han ido evolucionando Pero sin perder Su esencia y estilo El bonito es el guapo El guapo Se ha Dawn al acordeón En el sinestu Yale Siempre han matado una historia Y ellos Siegles la suya Por amor Y pasión a la música lordeña, a la música lordeña De esa manera te pedí A donde te rotina el pavo Desde la Mera Mata, desde la Mera Mata Monterrey, México, para todo el mundo, para todo el mundo Bailando en el mundo, gozando en el mundo Bailando en el mundo, gozando en el mundo La dinastía, por donde no pasa el tiempo Dinastía Hernández, la dinastía Hernández de Nuevo León Dinastía Hernández de Nuevo León La dinastía Hernández Buenas noches, ahora se operan esta noche Atención de la campanita de Nuevo León La dinastía Hernández se operan en el ranchito de Caracal Un fin de sueño, un fin de sueño, pares Vamos a vivir en ciegos en esta noche, Dios te dice Palomita linda, palomita linda, palomita linda, panoma Poco por tu casa, paso por tu casa, a ver si te asoma Qué bonito decir, qué bonito decir que me contestará Para que pueda, 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 y no aguanto nada La dinastía Hernández de Nuevo León La dinastía Hernández de Nuevo León Poco por tu casa, paso por tu casa, a ver si me contestará Qué bonito decir, qué bonito decir que me contestará Para que pueda, para que pueda, y no aguanto nada Qué bonito decir, qué bonito decir que me contestará Para que puedas, para que puedas, el ritmo sonarás Palomita linda, palomita linda, linda paloma Pasa por tu casa, pasa por tu casa, a ver si te asomás Palomita linda, palomita linda, linda paloma Pasa por tu casa, pasa por tu casa, a ver si te asomás Qué bonito es, qué bonito es, el ritmo sonarás Para que puedas, para que puedas, el ritmo sonarás Qué bonito es, qué bonito es, el ritmo sonarás Para que puedas, para que puedas, el ritmo sonarás Qué bonito es lo bonito de esta noche La tristeza que traigo que triste me siento sin tu cariño Tú no me quieres y me despreces sin ti no digo La tristeza que traigo que triste me siento sin tu cariño Tú no me quieres y me despreces sin ti no digo Qué bonito de ser bonito de ser que me pote en la Cuando te pueda el corazón, el corazón trará Que bonito de ser bonito de ser que me pote en el Con tu fuerza, cuando te pueda el corazón trará Al fin de hoy ¡Gracias por ver el video!